Fue quizás uno de los peores partidos en ataque que se recuerde del Barça. El equipo no tuvo profundidad, abusó del juego en horizontal, pero fue sobre todo en la segunda parte cuando se evidenciaron los signos más preocupantes. Los jugadores del Barça perdían balones con asombrosa facilidad, los blancos salían como tiros imparables, el Barça dolecía de la presión e intensidad de otras ocasiones. En el uno contra uno los jugadores del Madrid se imponían una y otra vez. Los jugadores del Barça estaban tocados físicamente, faltaban frescura e ideas de medio campo para arriba. El cansancio pasaba factura, provocaba errores en las entregas, en los pases. Pábregas busca un compañero, no encuentra nadie, ningún desmarque. Y lo mismo le sucede a Xavi. Conduce la pelota, esperando algún movimiento, pero ningún compañero se ofrece. El Barça no le sale nada. Los pases al interior del área mueren en las manos de Diego López, mientras Xavi sigue con su particular batalla. No hay movilidad, el equipo está tocado anímica y sobre todo físicamente, más cuando con 0-3 aún quedan 22 minutos por jugarse. Las caras de los jugadores reflejan una mezcla de desolación, incredulidad y fatiga. Sin frescura y sin ideas queda el recurso de los centros al área, o también el de probar con balones largos, intentando sorprender a la defensa. Cabiz bajos y agotados, los jugadores del Barça esperan un golpe de suerte. El Madrid está siendo muy superior, pero al menos ese golpe de fortuna le llega en el último hálito del partido, con el gol de Jordi Alba. Cuando pita el árbitro exhaustos, los jugadores del Barça abandonan el campo.